Buenos días, buenas tardes o buenas noches Diego... ...hoy estamos en Sevilla ante las puertas del juzgado de lo social... ...me di unas camisetas que llevamos... ...no somos invisibles, somos trabajadoras del SAT... ...y es en apoyo a las compañeras de los servicios de ayuda a domicilio... ...que llevan tanto tiempo reivindicando que por fin se cumpla la legalidad... ...y se le pueda dar cobertura a todo eso que están pasando durante tanto tiempo... ...que Diego nos lo va a explicar perfectamente. Bueno, realmente venimos, somos trabajadoras del SAT, lo tienen aquí... ...no somos invisibles, porque lo que estamos hoy aquí esperando... ...es que se celebre un juicio... ...y además no cualquier juicio, atentos y atentas... ...un juicio que algunas trabajadoras del SAT... ...le han puesto al Ayuntamiento de Marina, le da... ...sí, ese que tú ya sabes que están de izquierda... ...pues porque les cambian las condiciones de trabajo cuando les da la gana... ...los contratos los tienen como les da la gana... ...e incumplen las normas como les da la gana... ...no que las cumplan, sino las incumplen reiteradamente... ...y además a cara descubierta, porque les da exactamente igual todo... ...y les da exactamente igual todo... ...y han tenido que venirse aquí las trabajadoras a denunciar... ...cambios en su horario, cambios en muchas de sus condiciones de trabajo... ...y hemos venido aquí para seguir este juicio... ...como sabéis, estamos siguiendo el caso de las trabajadoras del SAT... ...de Marina Leda desde hace bastante tiempo... ...al igual que el resto de compañeras del SAT... ...porque creemos que es paradigmático... ...porque creemos que, y además aquí creo que lo van a escuchar... ...más de una vez, ¿verdad Leo? Sí, sí. Se va a escuchar más de una vez eso de... ...los derechos, se defienden, gobiernen quien gobierne... ...el que tú te presentes por un partido político no te da derecho... ...por más que digas que eres de izquierda... ...a incumplir las normativas laborales... ...que es lo que está pasando en este caso... ...por eso, vamos a escuchar a las trabajadoras en nuestro programa... ...hablar de este juicio y demás cosas que han pasado... ...desde la última vez que estuvimos con ellas... ...y que realmente es un verdadero atentado... ...contra los derechos laborales, como vais a ver... ...así que promete esto ser jugoso... ...a pesar de que sea con un gobierno que se dice de izquierda... ...y que después nos dicen que hay que silenciarse un poco... ...nos dicen desde algunos sitios... ...hombre, porque es que el ayuntamiento... ...nosotros desde luego desde Onda Barricada... ...no atendemos a esas peticiones... ...porque somos firmes creyentes de que gobierne, que gobierne... ...los derechos se defienden, como vais a ver ahora. Lo que no tengo es miedo, que para adelante... ...que es un ejemplo a seguir... ...porque es un ejemplo de lucha y es una lección muy grande... ...que nos están dando... ...es ellas por tener el pueblo... ...vivir en el pueblo donde viven... ...y tenerlas como la tienen... ...es un ejemplo de lucha, grandísimo y para arriba. Bueno Conchi... ...secretaria general de la sección sindical de ayuda a domicilio... ...el servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Marina Leda. Nosotras hemos sido una plantilla de fija... ...durante un montón de años... ...hasta que se constituyó una bolsa en el 2016... ...por ejemplo, habemos trabajadoras... ...que estamos desde el año 97 y 99... ...hasta el 2016 que se regula esa bolsa... ...ya prácticamente éramos fija... ...a medida de que... ...entra la ley de dependencia... ...entran mucho más usuarios... ...y... ...la ayuda a domicilio... ...incrementa... ...pues... ...entran a trabajar más trabajadoras... ...en un principio éramos... ...15 trabajadoras... ...luego después... ...habió compañeras... ...que por una circunstancia u otra ya no estaban... ...pero la plantilla de fija... ...desde que se constituyó la bolsa... ...siempre hemos estado indefinidas... ...nunca... ...hemos salido... ...salíamos solamente dos meses... ...porque ya anteriormente, hace diez años... ...iniciamos una... ...con el Ayuntamiento... ...una intención de negociar... ...nuestras vacaciones... ...que nunca la habíamos tenido... ...y a raíz de negociar las vacaciones... ...y no ceder... ...el Ayuntamiento... ...bueno, fue un pulso... ...que ganaron ellos por el miedo... ...mis compañeras tenían el miedo... ...a perder el puesto de trabajo... ...a raíz de entonces... ...nos obligaban a salir dos meses al paro... ...queréis descansar... ...dos meses al desempleo... ...y... ...esas son las trabajadoras... ...que supuestamente... ...dice que somos 27... ...pero que en plantilla fija somos 11... ...y ese resto de trabajadoras... ...nos cubren... ...en esos dos meses de desempleo... ...en las bajas maternales... ...o en cualquier otro tipo de baja... ...otra circunstancia que se presente... ...en el servicio... ...pero la plantilla fija... ...indefinida del Ayuntamiento... ...en este momento... ...somos 11... ...además lo... ...hasta julio... ...hemos sido 11... ...con 11 cuadrantes... ...y que están ahí... ...y que se pueden comprobar... ...bueno, ahí es que es curioso... ...porque se achaca... ...que hay una serie de trabajadoras... ...además nos lo dicen... ...es que hay una... ...es que... ...x trabajadoras un montón... ...han firmado un papel... ...un documento... ...pero hay que tener en cuenta... ...viendo lo que están haciendo... ...con las trabajadoras indefinidas... ...la presión que le meten... ...como paró... ...para no firmar... ...si te ponen sobre la mesa un papel... ...es que no vuelves a trabajar allí... ...es que esa es la trampa... ...esa es la trampa... ...que se está jugando con todo eso... ...una inspección de trabajo... ...bueno, ya ha dicho algo... ...¿qué ha dicho?... ...pues que nuestros contratos estaban... ...eran ilegales... ...teníamos contratos... ...por obras y servicios... ...cuando llevábamos... ...nuestro servicio no es... ...es continuo... ...no es temporal... ...es de continuidad... ...entonces nosotros hemos ido... ...enlazando unos contratos... ...y saliendo al desempleo... ...de una forma ilegal... ...entonces que estaban en fraude de ley... ...se nos reconoce como indefinidas. Soy Sara, delegada de CGT en Sevilla... ...y mucho ánimo a las compañeras de Marina Leda... ...en el día de hoy. Llevamos muchísimos años... ...intentar de... ...de hablar con ellos... ...y de... ...poner nuestros derechos en orden... ...pero... ...es difícil en un ayuntamiento como el nuestro... ...por toda la trayectoria de lucha además... ...que bueno... ...esto no tendría ni que haber sido necesario... ...pero bueno. Buenos días, mi nombre es Eduardo Ramón... ...pertenezco al sindicato CGT de Transporte y Comunicaciones... ...y quiero mandar mi más sincero apoyo... ...a las compañeras... ...del SAC, del Servicio de Ayuda a Domicilio... ...y en particular... ...las compañeras de Marina Leda... ...las cuales... ...están siendo represaliadas... ...y hoy se celebra el juicio... ...esperamos, esperemos... ...que se haga justicia... ...aquí hay que tener las cosas muy claras... ...que los derechos se defienden... ...gobierne quien gobierne. Queremos una jornada digna... ...queremos nuestro... ...todos nuestros derechos... ...y por ejemplo... ...nuestras compañeras de Marina Leda... ...pues se están vulnerando... ...días de asuntos propios... ...días de vacaciones... ...sueldos, jornadas... ...entonces... ...entonces... ...por eso estamos aquí hoy... ...nosotros a raíz de afiliarnos a CGT... ...y de constituir la sesión sindical... ...pues... ...para reivindicar una serie de derechos... ...que llevábamos... ...bueno pues prácticamente... ...toda la historia de nuestro trabajo... ...en ayuda a domicilio... ...que no teníamos... ...y queríamos poner en orden... ...esos derechos que... ...que por legitimidad... ...nos correspondían... ...pues a raíz de ahí... ...si pedimos derechos... ...pues nos castigaron... ...nos castigaron con esos cambios... ...en nuestro trabajo... ...que fueron horarios en turnos... ...y en horas... ...pasamos de 35 a 37 horas y media... ...y hemos pasado de la jornada... ...intensiva a la jornada partida... ...pero además con unos turnos insufribles... ...que no respetaban ni las horas... ...que tienen que transcurrir... ...de una jornada a la otra... ...y de... ...por ejemplo de la mañana a la tarde... ...esos horarios que tienen que respetarse... ...esas horas que tienen que respetarse... ...eh... ...tampoco... ...total... ...nos tenían el día entero... ...nos tienen... ...el día entero pringar... ...sin tener en cuenta que... ...bueno que somos madres... ...que somos mujeres... ...un colectivo de mujeres... ...y que tenemos niños... ...que tenemos una vida... ...y que tenemos además... ...que ser cuidadas para cuidar... ...porque somos cuidadoras... ...y somos esenciales... ...y... ...y tenemos que estar bien... ...para poder tratar al colectivo... ...de usuarios que tenemos... ...que son personas mayores... ...y personas con... ...con dependencia... ...y entonces en vez de cuidarnos... ...nos... ...nos han maltratado... ...y se acaba de salir... ...de dar sus declaraciones... ...ante el juicio que tenéis con... ...con Marina Leda... ...cuéntanos... ...eh... ...imagino que estaréis ya muy cansadas... ...que esta lucha se está alargando mucho... ...y estaréis deseando de que... ...se resuelva lo antes posible ¿verdad? ...la verdad es que sí que... ...que esto agota... ...porque son muchos días... ...los juicios... ...tienen unas fechas muy largas... ...pero bueno... ...confiamos en la justicia... ...o hasta entonces... ...por lo menos se ha confiado en la justicia... ...y esperemos que... ...que bueno... ...que nos dé la razón... ...como creemos que así la llevamos... ...lo mismo ¿no?... ...que estamos aquí para... ...para animarla muchísimo... ...para decirle... ...que se puede... ...que se puede conseguir... ...que hay una justicia... ...que creemos en ella... ...porque ya está bien... ...de que se estén saltando... ...convenios... ...que se estén saltando... ...estatutos de los trabajadores... ...y creemos que ya está bien... ...que por ser mujeres... ...nos pisoteen tanto... ...pacos... ...abogado defensor... ...de esta parte... ...de la parte de las trabajadoras de Marina Leda... ...acaba de salir del juicio... ...todo muy fresquito... ...y creo que la pregunta es de rigor... ...¿cómo ha salido... ...cómo ha salido este acto judicial?... ...bueno pues en principio... ...el juicio ha sido un juicio... ...duro... ...en el sentido de que se han... ...planteado muchas cuestiones... ...de carácter jurídico... ...y en ese sentido... ...pues bueno... ...la verdad es que hemos tenido la oportunidad... ...de poder salir al paso... ...de las cuestiones que se han planteado... ...por parte del Ayuntamiento de Marina Leda... ...tratando de acreditar... ...que realmente se ha producido... ...la modificación sustancial... ...de condiciones de trabajo... ...que es el asunto sobre el que versa la demanda... ...rectora del procedimiento... ...eso es clara... ...eres la secretaria general de... ...en la sección sindical... ...del Ayuntamiento de Marina Leda... ...por parte de CGT... ...sí que hasta eso han querido... ...desestimar dentro del juicio... ...que veníamos... ...yo venía y había hecho la demanda... ...a nivel personal... ...que bueno... ...que no era legal... ...la constitución sindical... ...y que por lo tanto... ...no representaba... ...bajo ningún concepto... ...a nadie... ...en representación de ningún sindicato... ...bueno juicio... ...pues bueno... ...se han aportado... ...las pruebas que nosotros... ...consideramos hábiles... ...para poder acreditar... ...que lo que decimos es cierto... ...y a partir de ahí... ...pues bueno... ...con la práctica de esas pruebas... ...tanto la documental... ...que nosotros hemos aportado... ...como los... ...testigos que han depuesto... ...sus testimonios en el acto del juicio oral... ...pues en fin... ...esperemos que podamos tener... ...una sentencia favorable... ...a nuestras pretensiones... ...pero en todo caso... ...en manos de su señoría está. ...hemos contestado a las preguntas... ...de nuestro abogado... ...en referencia de la modificación... ...de turnos y horarios... ...como represalia... ...a las compañeras... ...por organizarse sindicalmente... ...y posteriormente pues... ...me ha preguntado el ayuntamiento... ...el abogado del ayuntamiento... ...sobre pues determinadas cuestiones... ...eh... ...que ha pretendido... ...bueno pues... ...creo... ...un poco liar... ...eh... ...la situación... ...y espero que haya quedado... ...todo absolutamente claro... ...de que... ...todo esto... ...eh... ...aparece... ...como represalia... ...por organizarse sindicalmente... ...y porque se acabe... ...la selva... ...en la que... ...las relaciones laborales... ...del ayuntamiento de Margarida... ...están convertidas... ...para haber sentencias... ...y en breve esperemos... ...tener buenas noticias... ...para que se acabe... ...esa impunidad... ...con la que el ayuntamiento... ...de Margarida... ...ha estado actuando... ...eh... ...en contra de los... ...derechos más básicos... ...de los trabajadores y trabajadoras... ...de su ayuntamiento... ...y el abogado del ayuntamiento de Margarida... ...bueno pues ha dicho una serie de lindezas... ...como el derecho a la conciliación... ...poco menos que bueno... ...que no tenéis ese derecho a la conciliación ¿no?... ...ha dicho eso... ...que no tenemos ese derecho a conciliación... ...por la demanda de ese servicio... ...que yo creo que el que no conoce el servicio... ...es él... ...y porque anteriormente... ...en los casi 20 años que llevamos... ...sí hemos podido tener esos horarios... ...y hemos podido atender bien a esos usuarios... ...y a raíz de que nos afiliamos... ...y de que nos constituimos como sesión sindical... ...a raíz de ese día ya no... ...¿por qué no?... ...tanto han cambiado la situación de un día a otro... ...en modificación de usuarios... ...no, no es verdad, es mentira... ...es mentira, son los mismos usuarios... ...eh... ...lo que nos han repartido en los horarios... ...de tal forma... ...eh... ...para maltratarnos... ...y para echarnos prácticamente... ...y estamos aquí en apoyo a nuestras compañeras de Marina Leda... ...nuestra... ...vamos, dándole más... ...nuestro apoyo para que... ...salga todo bien y... ...seguimos en la lucha". ...y es muy triste ver... ...como nosotras hemos querido en todo momento... ...desde el principio... ...eh... ...llegar a acuerdos con ellos... ...sentarnos, dialogar... ...y que eran unos derechos tan... ...simples, tan mínimos... ...que... ...podíamos haber llegado a acuerdos... ...porque... ...el seguir trabajando las 35 horas... ...como la hemos trabajado siempre... ...y... ...y que tengamos una conciliación familiar... ...y que tengamos... ...una jornada intensiva... ...como la hemos tenido siempre... ...y un mínimo de derechos... ...como tus vacaciones... ...y un contrato en regla... ...pues... ...es triste tener que estar aquí... ...luchando esto... ...y que además se mienta. Evidentemente los que han depuesto su testimonio... ...obviamente... ...no estamos de acuerdo... ...al contrario, en total desacuerdo... ...pero no porque... ...haya valorado o ha dejado de valorar... ...una determinada cuestión... ...sino porque entendemos que lo que han manifestado... ...no se ajusta a la realidad... ...y eso es grave... ...entendemos que no se ajusta a la realidad... ...y que... ...bueno... ...en ese sentido... ...hay que llamar la atención... ...de que han prestado su testimonio bajo juramento... ...es muy triste entrar ahí dentro... ...y después de 20 años... ...como llevamos trabajando... ...una mayoría de trabajadoras... ...dentro del Ayuntamiento de Marinaleda... ...que es casi toda una vida... ...que sin esos derechos... ...que hemos dicho antes... ...es muy triste... ...ver cómo mienten. Soy amén... ...eh... ...representante de los trabajadores... ...en el sindicato CGT Sevilla... ...eh... ...máximo apoyo a los... ...a los compañeros... ...compañeras... ...del SAP... ...eh... ...gobiene que gobiene... ...y que además presenta un agravante... ...que si bien es cierto... ...no hemos podido... ...eh... 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 ...proscribe su acumulación... ...pero... ...eh... ...eh... ...no impide... ...en que en una demanda posterior... ...se pueda emprender una acción... ...de... ...una demanda por vulneración de derechos fundamentales... ...que considero que hay bastante material... ...para que... ...el recorrido de esa demanda tenga... ...eh... ...tenga un resultado exitoso... ...y se... ...eh... ...determine... ...lo que ahora presuntamente nosotros... ...consideramos... ...que es que el Ayuntamiento de Marina Leda... ...con la forma de proceder... ...ha estado vulnerando derechos fundamentales... ...derecho fundamental... ...la libertad sindical... ...derecho fundamental... ...de la no discriminación... ...el derecho fundamental a la garantía de la indemnidad... ...y en fin... ...una serie de derechos que consideramos... ...que en su conjunto representan... ...una acción... ...o una actitud grave... ...por parte del Ayuntamiento... ...hacia los trabajadores que prestan servicio... ...para... ...para este Ayuntamiento... ...y bueno, yo es lo que... ...lo que veo en este momento... ...y bueno, y seguirán saliendo verdades... ...porque hay muchas más verdades... ...que tienen que salir y van a salir... ...o sea, este es un juicio... ...pero vienen más, ¿no?... ...vendrán más... ...sí... ...sí... ...soy Ana Richarte... ...estamos aquí en defensa de las trabajadoras de Marina Leda... ...unas trabajadoras que... ...defendiendo sus derechos laborales... ...se han tenido que enfrentar a un Ayuntamiento... ...y aparte de... ...del Ayuntamiento... ...gobierne, quien gobierne... ...los derechos se defienden... ...todas con Marina Leda... ...es un colectivo que tiene un estigma... ...porque como somos mujeres... ...y venimos... ...la mayoría de exclusión social... ...ya tenemos un perfil de mujeres sumisas... ...cosa que... ...hemos empezado a levantar las voces... ...sino que nada, además han empezado a abrir expedientes... ...y las compañeras que estamos... ...dentro de la sesión sindical... ...eh... ...tenemos expedientes abiertos... ...sin sentido ninguno... ...como por negociar ante un cercla... ...en fin, que... ...que no, que ha sido arbitrariamente... ...esos turnos y esos horarios... ...impuestos y... ...por ellos... ...y bueno, claro... ...dentro del juicio ellos... ...han intentado por todos los medios pues... ...claro... ...de... ...ante la jueza pues... ...de demostrar que eso no... ...que no es cierto... ...que es por la necesidad del servicio... ...pero que no es por la necesidad del servicio en absoluto... ...muchas veces... ...las auxiliares hacemos mucho más... ...de lo que se nos pone en el papel... ...y a veces... ...somos humanos... ...y aunque no... ...es verdad que aunque no se deba de hacer... ...si tú ves a una persona enferma... ...o que le ha dado... ...en ese momento... ...una subida de azúcar... ...o un istu, cualquier cosa... ...tú no vas a decir... ...oye que ha llegado mi hora que me voy... ...tú te vas a quedar ahí... ...y vas a echar más horas... ...del tiempo estipulado... ...porque es que eso sería... ...sería como un crimen ¿no?... ...si esa persona muere ahí sola ¿qué pasa?... ...tú no te vas... ...tú llamas a la ambulancia... ...llamas a las empresas... ...llamas a los tíos... ...llamas a quien tengas que llamar... ...y atiendes hasta... ...hasta que tengas que... ...hasta que puedas irte... ...felicitaros por la lucha que estáis teniendo... ...pues muchas gracias la verdad es que sí... ...que bueno que en estos momentos se necesita arropar... ...estás arropado... ...sentir el calor de la gente... ...de compañeros... ...que realmente nos entienden... ...porque son compañeras de profesión... ...aunque sean de aquí de Sevilla... ...y la verdad es que bueno... ...que darle las gracias a toda esa gente... ...que hoy ha venido a... ...a mostrarnos su cariño y su apoyo... ...desde el sindicato de Boyuyo... ...hemos querido estar también... ...aquí hoy... ...en apoyo a las compañeras de Manila Leda... ...unas compañeras que están luchando mucho... ...por sus derechos... ...eh... ...nosotros defendemos siempre... ...que gobierne quien gobierne... ...los derechos se defienden... ...y no podíamos faltar... ...en darle todo nuestro apoyo... ...y que la lucha sirve... ...y sirve además para ganar... ...y a las compañeras... ...apoyo total... ...con mucho cariño... ...desde el colectivo de laborales... ...en el que hay muchas compañeras limpiadoras... ...PSD... ...y que nada, cuenten con nosotros en... ...todas las ayudas... ...que les podamos prestar... ...hola, soy Trini... ...de Sevilla... ...yo también estoy con las trabajadoras... ...del SA de Marinaleda... ...estamos hoy en Marinaleda... ...apoyando a las compañeras del SA... ...en su lucha incansable... ...y queremos darle todo nuestro ánimo... ...y decir que gobierne quien gobierne... ...los derechos se defienden. Bueno Leo, hemos salido del juicio... ...y nos toca la reflexión final... ...hemos querido sacarlas a ellas... ...porque realmente ellas que están aquí... ...alguna más que está... ...por ahí que no la encontramos ahora mismo... ...porque ha sido larga la mañana... ...ellas son las protagonistas... ...y empiezas tú o empiezo yo con la reflexión... ...bueno yo voy a hacer... ...como siempre voy a ser bastante más corta... ...y bueno, reflexión... ...más que reflexión es... ...mostrar todo mi apoyo personal... ...a esta lucha que llevan tanto tiempo... ...las compañeras sufriendo estas injusticias... ...y esperamos que de verdad... ...la justicia sea justa como... ...como se dice la palabra... ...y por fin puedan descansar... ...y tener sus jornadas... ...pues como cualquier otra trabajadora o trabajadora". ...y por ahí va la reflexión... ...no entiendo que servidores públicos... ...por defender lo indefendible... ...por defender las ilegalidades que cometan... ...puedan en sede judicial... ...puedan decir cosas que... ...cuanto menos es controvertida... ...que se ajusten a la realidad... ...sobre todo cuando hay pruebas que demuestran... ...o pueden demostrar que a lo mejor no es tal y como dicen... ...por decirlo finamente... ...fuera de ahí... ...creo que es de recibo y es de ley... ...estar aquí delante de estas trabajadoras... ...las protagonistas... ...para brindarles no sólo nuestro apoyo... ...sino para aplaudirles... ...por el valor que han tenido y el valor que tienen... ...de sustentar una lucha que cualquier otro... ...cualquier otra se habría rendido... ...porque la presión a la que han sido sometidas... ...por parte del Ayuntamiento de Marinaleda... ...es brutal... ...lo tengo que decir bien claro... ...personalmente he estado en muchas luchas... ...con muchas empresas... ...con muy malas empresas... ...pero no me he encontrado ninguna... ...que llegue hasta este punto... ...como el Ayuntamiento de Marinaleda... ...no me he encontrado ni una... ...porque no he encontrado ninguna... ...que le niegue las vacaciones a sus trabajadoras... ...porque no he encontrado ninguna... ...que de repente... ...bueno, pues empiece a presionar... ...de la forma tan brutal que ha hecho... ...y tan brutal no por hacerlo desde el propio Ayuntamiento... ...tan brutal por implicar a parte del pueblo... ...para tirárselos encima a las trabajadoras... ...como se ha hecho... ...y pueden negar lo que les dé la gana... ...pero eso ha sido así... ...porque ha habido amenazas... ...a mí me han amenazado... ...nos han amenazado por contar estas cosas... ...y ya está bien... ...cada vez que hemos publicado en redes... ...nos han venido atacando... ...y ya está bien... ...lo que hemos hecho ha sido contar... ...lo que les ha pasado a unas trabajadoras... ...que lo único que pretenden es defender... ...su derecho... ...independientemente de la empresa... ...el pueblo o donde quieran estar... ...pero aquí... ...hay mucha gente que ha confundido... ...la historia... ...de un pueblo... ...de sus luchadores y sus luchadoras... ...a las que... ...hay que... ...quitarse el somero... ...porque se lo han peleado... ...se está confundiendo eso... ...a las actitudes... ...de cuatro o cinco... ...que están ahí en el gobierno... ...que lo único que hacen cada vez... ...que les da la gana es amenazar... ...porque tienen el poder... ...eso se acerca más al fascismo... ...y eso... ...es lo que no podemos consentir... ...y desde Onda Barricada lo decimos bien claro... ...y ahora si quieren... ...es muy sencillo... ...los invitamos a que nos cuenten su realidad... ...pero no que lo hagan por redes... ...mintiendo y amenazándonos... ...sino que se atrevan y se pongan con nosotros... ...y que nos hablen... ...es sencillo... ...os invitamos a que lo hagáis... ...invitamos al señor Gordillo... ...a que salga de su casa... ...vaya al ayuntamiento y nos reciba allí... ...o... ...que en cualquier sitio venga y nos cuenta... ...la versión de su historia... ...eso es lo que le invitamos... ...y esa es nuestra reflexión... ...que estamos cansados y cansadas... ...de que se mienta... ...de que un ayuntamiento... ...haga gala... ...de que es de izquierda... ...y no actúe como tal... ...así que... ...muchos saludos a los trabajadores... ...a las personas que viven en Marinaleda... ...a las que... ...sinceramente y de corazón... ...les brindamos... ...todo bueno... ...todo lo que podemos brindarle... ...por esa lucha que han llevado a efecto... ...no va con ellos... ...va con el ayuntamiento... ...formados por personas... ...que están incumpliendo... ...sistemáticamente... ...al menos con estas trabajadoras... ...a las que les quitan... ...sus derechos... ...y ojo... ...son mujeres... ...porque a los hombres... ...en las mismas situaciones... ...no les han quitado esos derechos... ...así que ustedes han escuchado ya... ...cuál es la situación... ...hemos salido de juicio... ...esperemos que... ...se juzgue con justicia... ...que la ley... ...sea justa... ...y que salga... ...lo único que puede salir... ...que ellas tienen razón... ...así que... ...con esta nos despedimos... ...con ese... ...buenos días... ...buenas tardes... ...y buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!